Arranca el fin de semana Bienvenidos a la fiesta Esto es Dale Like El último programa del año DJ en vivo Y esto es una fiesta ¿Sabes que estoy viendo? Me vuelvo loca ¿Qué hace nuestro mago? Atención al mago Fuertes aplausos para el mago ¿Sabes que se parece a Camilo El de Tutu A ver, vamos a jugar Pero no lo hiciste Sí ¿Cómo hace? No, no, no ¿Sabes que me ponen nervioso De lo bien que te sale? A ver, con una mano No, se la puse a la oreja Mirá, esta no la vi Esta nunca la había visto Es espectacular Ay, qué dolor esa oreja No, 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 no Máster No, pero Me hace mal, abuela No, no, no No Fuertes aplausos Arroba Mago Business Así nos seguimos en las redes sociales Uno de los tantos talentos Que vas a ver en la tarde Kiko no lo puede creer ¿Te acusaste Kiko? ¿Qué pasa Kiko? Hoy me voy a estar tranquilo Ah, perfecto Por favor Kiko Porque ayer vino Red Sindicalista Compartar Tato Escucha Hagamos una cosa Vamos a explicarte Cómo funciona esto Si es la primera vez Que ves el programa Tenemos una invitada En este caso En el programa del día de hoy ¿Qué es? Viene Shami Sazbi Vamos Shami Vamos a hablar de todo Qué furor en las redes Y además va a tener que elegir Cual es el influencer Destacado del programa Mientras tanto Te mandas a través de las redes El 9.com.ar Nuestra página Y vas a ver que aparece El código QR por acá Y Juanito te explica Cómo hacer para escanearlo Muy simple Chicos Escucha Estefi Me pasó su teléfono Para que se lo cuide Siempre va No tengo bolsillo Pero tengo dos teléfonos Y voy a tener Un solo código QR Nada más Entonces lo que tengo que hacer Es apoyar la cámara Así en el teléfono Arriba me aparece un enlace Aprieto Y me manda A el 9.com.ar Ahí vas a ver Todo el contenido original De este programa De Confrontados Toda la receta Ariel Rodríguez Palacios Conexión Jubilados La está rompiendo Y le agradecemos A toda la gente Que se está sumando A el 9.com.ar Gracias Juan Y se armó el túnel Estamos todos listos Porque trae Ya que furor en la red Yami Cantante Compositora Muy bien Para, para, para Yami Nosotras te queríamos hacer Entrar con nuestras modelos Para que antes Escoltada Las modelos No prestaron atención Venga para acá Tienes que escoltar a Yami Te explicamos Yami ¿Qué pasa? Este es un programa ¿Qué estaban haciendo? Una falla Estaban hablando Lo más colgada Que San Martín En la Guerra de las Galaxias Perdón No, ordenémonos Dame atención Porque esto ya no está funcionando Digo Ayer cuando entró Ale Maglietti Estuvieron muy bien Las modelos Acompañando Escoltando a Ale Maglietti ¿Por qué con Yami Safdie Esto no ha sucedido? Arroba Milagros de Castro No, no sé Hubo una mala organización ¿Qué pasó? Arroba Miranda de Caneto ¿Qué pasó? No sabemos ir Pero ¿Qué entre de vuelta Yami? ¿Qué entre de vuelta Yami? Escoltada por favor Por favor Vamos a hacer de cuenta Que esto no sucedió Ya está Organícense chicas Entra entonces al piso Yami Safdie Muy bien Ahora sí Es otra cosa Muy bueno Hola Yami ¿Cómo estás? Qué bien las modelos Cómo te están escuchando Gracias chicas Qué buen laburo Ahí está Ahora Fijate que también Lo que estuvo muy bien Fue cómo se armó el túnel Rapidísimo Las bailarinas Muy Al tanto de todo Lo que está sucediendo Como vos A través de Arroba Canal Nuevo Oficial A ver Yami Este es un programa Donde te vamos a conocer Un poco más Y vas a tener que elegir Cuál es el próximo Influencer en las redes sociales Ok Por lo pronto Vamos a sacar nuestra foto Característica Donde vos te das El lujo de mandarte A través de Arroba Canal Nuevo Oficial Y le damos me gusta A todos tus comentarios Y mirá Fijate que la foto Y entre Raúl no va Señoras y señores Le tuviste miedo Casi te la pone Juan y te va a poner un accesorio Que él elige que nos toca Exactamente El primero Y este que tenemos aquí Va a ser para Cris Banadía ¿Por qué? Porque les conté Que salimos la noche anterior Sí Y estábamos nosotros Tres vino Un amigo de él Y se echó un pato Entonces esta Es para el amigo Y en honor Al amigo de Cristian Estefanía Velardi La otra vez me dijo Juan y escuchame Quiero sacarme fotos Más sexy en Instagram Guarda ¿Cómo hacer? Entonces El conejito para Estefanía Velardi Buena Ahí es más sexy Tengo que me botear Como mirando a Caneto Che Y como esta es la número uno Yami es la número uno En redes sociales Cantando La rompe toda Es nuestra campeona del día Muy bien Exactamente Ahora yo con el pato ¿Cómo la ligué con el pato? Y vos Y este es para mí ¿Por qué? Porque me encanta Vamos a sacar fotos Arroba Canal Nuevo Oficial Ahí está Vos sacamos la foto Entonces Ya me gusta No entramos con el cajón Vamos a ver Cómo es la cara Del selfie de Yami Ok A ver Posa Yami y Safi 3, 2, 1 Dale like Excelente Ahí se manda amigos Perfecto Arroba Canal Nuevo Oficial Yami ¿Qué se viene para este 2020? ¿Qué tiene que tener un influencer Para romperla sí o sí? No Lo mismo que siempre para mí A ver Este año como todos Lo importante del influencer Es real Esto suena cliché pero es real A ver Ser auténtico Es mostrar lo que Lo que realmente le gusta Y compartirlo Animarse ¿Qué te gustaría para tu 2020? Bueno yo quiero trabajar mucho más En mi propia música Mucha gente me conoce por covers Y tengo algún que otro single por ahí Pero quiero lanzar tipo mucho Queremos saber cómo le va a ir A Yami Safi En este 2020 Y vos fijate que entre todos los talentos Tenemos a nuestra tarotista Arroba Echeverría Noelia Que venga por favor Exactamente Perdón dile que me crucé ¿Qué te gustaría hacer? Le puede ser sobre parejas Sobre el trabajo Lo que quieras Una pregunta la hacemos a Echeverría Noelia Y sacamos una carta Ok una pregunta concreta Para que la pienso 2020 2020 ¿Cómo viene con la música? Sí Vamos con esa ¿Eso sirve? Sí Perfecto Atención Tenemos por acá La carta La carta elegimos una La mostramos a la carta Al revés ¿Qué le tocó? Ahí está ¿Qué significa esto Echeverría Noelia? La fuerza Perdón el micrófono Toda esa fortaleza que tiene en sus proyectos Porque van a ser favorables el año que viene Es como que tiene mucho adentro para sacar a relucir Mucha fuerza Muy bien Me gusta Lo vas a lograr entonces Yami Que vuelva por favor Noelia Echeverría Y también Yami queremos que te lleves un regalote Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro caricaturistas JM ¿Alguna vez te dibujaron? Sí una vez para mi fiesta y 15 Mirá Ahí está Y fue hace mucho eso ¿Cuántos años? No sé contar chicos Vamos a renovar la caricatura ¿Ok? Ahora Atención porque tenés que mirar a cámara Poner tu mejor cara Sí Fija No te tenés que mover Bien sonriente te dice Va a tener unas líneas Y mientras él tira las líneas Te tenés que someter a la pregunta incómoda de Juan y Belkov Andino ¿Mientras me quedo quieta ahí? Sí Hay mucha gente Todos soñamos ¿No? Todos tenemos sueños No vamos a dormir Y tenemos sueños Ahora Yo quiero saber Si es verdad Ya sé lo que voy a preguntar Que ya me sabíe Sueña que se chapa al Duki ¡No! ¡Me estás cargando! No se mueva por favor Y no solamente que se chapa al Duki Sino que tiene sueño raro ¡Uya! ¿Es verdad? Sí ¡No! Por favor cuente esto Sin moverse Ok No siempre sueño cosas raras El Duki igual no fue tan raro O sea estaba como en una fiesta Y estaba Duki ahí Y hablábamos y chapábamos No pasaba más que Esto el Duki lo sabe Perdón No Duki no me da pelota Chicos si me diera bola Ya estaría saliendo con él ¡Para! ¿Le das al Duki? Sí me gusta Duki ¿Le gusta mucho el Duki? ¿Le gusta el Duki? ¿Era beso de lengua? No ¿Qué no? ¿Qué no? Era un chape? Para, para, para Antes de seguir preguntándole Quiero ver lo que hizo Caricaturas SM Ah mirá como le pone las pecas Es espectacular Mirá como dibujó a Yami Hasta acá se ve Hasta acá Espectacular Podemos seguirlo desde Desde el sofá Vaya Arroba Caricaturas JM Y ahora hablemos de esto Lo admirás además Como músico Al Duki Sí, sí Me encanta lo que hace Duki Y yo creo que un poco influye eso también En que te parezca lindo Pero de verdad Si yo veo la cara de Duki sola Me parece lindo Hay gente que me dice Que lo chaparías Pero para, para ¿Le escribiste a Duki? Le comento las fotos Le comenté un par de fotos ¿Sabes qué Yami? Nos encanta que hayas venido al programa Queremos que con tu oído Este oído musical que tenés Escuches a todos los talentos Que tenemos por acá Porque hay muchos que están arrancando Con la música Como alguna vez lo hiciste vos Mándate Chris Permiso chicos Porque tenemos muchos cantantes En la tarde de hoy Cande del Soto Bienvenida Canción de ¿Quién vas a hacer? Cristina Aguilera Cristina Aguilera ¡Me encanta! Atención Prepárense para esta voz Que entre por favor el otro micrófono Ahí lo tenemos Una voz privilegiada ¡Que suene! Cande del Soto Por favor, adelante ¡Gracias! 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 Si la superan porque la rompió Venga Lali Venga Lali Espósito Que ya cantó la semana pasada en el programa Canción de ¿Cuál vamos a hacer ahora Lali? Hoy vamos a cantar Soy Soy ¡Ya quiero escuchar música! Por favor, reviente Soy Soy Lo que tanto busqué vivir Cada paso que doy por ti Soy tu espejo, tu voz Soy lo que ves Porque soy Tiene en cuenta la libertad Con la fuerza de la verdad Una historia real Soy lo que ves Si te abro la puerta Para entrar en mi vida Serás una mujer Verás cuando soñé Con las alas abiertas Dejaré que me vieras Por dentro solo soy Lo simple de la mano Ah, ah, ah Ah, ah, ah Un buen aplauso para usted ¡Espectacular! Arroba Mica Pink Vuelva por favor al VIP Tenemos trío por acá Porque tenemos a Toto A Nahue Y a nuestro amigo Emanuel Que van a meter un trío Preparate ya a mí Porque la rompen todas Pará, pará No me prendes el lado Se arroba acá el trío Uy No le han dado el lado ¿Qué pasó? Que cante a capela entonces Vamos Canta a capela Con la guitarra Con la guitarra Los ojos se hacían tarde Y me olvidaba el loco Estos días a tu lado Me enseñaron que en verdad Hoy no hay tiempo de terminar Para comenzar a amar Siento algo tan profundo Que no tiene explicación No hay razón ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo ruego Un fuerte aplauso Espectacular este trío Te digo que se arma una banda Es dale like Atención porque nadie está haciendo play Bancantan en vivo Cantaron todos posta Muy bien Es impresionante A ver Que venga por favor Maldonado Tommy Maldonado ¿Se van con una capela? Sí Ok Señores y señores Canta en vivo Este es el micrófono para los cantos Fuertes aplausos para él A ver ¿Se van con una capela? ¿Se van con una capela? Tiempo sin tu esposa? Tiempo sin tu esposa y tu esposa Y en la capela de tu esposa Pero lo ven en el sueco Muy bueno Buen saludo Buen privilegiada Dos segundos A ver venite vos ¿Qué onda? Es Freddy Mercury Es Freddy Mercury Fuertes aplausos Vino a darle like Dale rapidísimo Dame, dame A capela A capela I want to break free I want to break free From your light Your soul Since I'm satisfied I don't need you I got to break free Sí Sí God knows God knows I want to break free Fuertes aplausos para Freddy Mercury Es espectacular Vos fijate el nivel que tenemos Qué difícil para vos elegir a uno Estoy pasando mal ¿Cómo lo ves hasta acá, Yami? No, increíble Voces increíbles Difícil Bien atenta porque vas a tener que elegir Al influencer destacado Atención porque en los shows No solamente hay canto Sino que hay baile Que van a las dos chicas que bailan Queremos mostrarla Fuertes aplausos para ella Lucía Arismendi Y Romy Por un lado tenemos Acrobacia Y por el otro Danzas urbanas ¿Qué querés ver? Vamos a Acrobacia Vamos con Arismendi Vamos con Arismendi Entonces Lucía Arismendi Pará, pará Hay que sacar esto ¿No? ¿Se lo corremos? Esto es así, chicos Así, así en vivo Vuela al toque Esto es informal Y baila en vivo Tomá Ah, bueno ¡Buenos impresionantes! Fuerte ese aplauso Venga, por favor ¡Venga, por favor, Romy! ¿Qué? Tengo dos canciones cortitas En la segunda Quiero que vengan los tres A bailar conmigo Ok, dale Vamos a bailar, eh Atención Música Vamos ¡Buenos! ¡Buenas! 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 Tenemos una pregunta pesante Para ir a la mano del pared ¿No? ¡Guani! Vamos a hacer una pregunta pesante Envenen Nos vamos ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Fuertes aplausos! ¡Aplausos! Muy bien, chicas Vuelvan al VIP, por favor Muchas gracias Veníte, Yami Es espectacular, eh Atención, Juanito Porque después del corte Tenemos una pregunta muy picante, Juanito Muy picante A ver, ¿cuál es la pregunta? Quiero saber, Yami, si es verdad que te molesta Que te agarren el celular Y si agarramos el celular ¿Qué es lo que encontramos? No, 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 sabe, tiene data Pausa, pausa y ya venimos Tiene data, Juanito, quedate Es verdad Señor, eres un bonito pa' llorar por él No merece que seas fiel Y tampoco tu piel No merece que seas fiu No merece que seas fiel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acá está bien, acá estamos bien. ¿Con qué canción vamos, Yami? Esta canción es mía, es la última canción que lancé, se llama No Quiero. ¿Este mic lo necesitás también? No. Cantamos con ese, espectacular. Escuchala, Yami Safdie, en vivo, en... Dale like, escuchá. No quiero bailar con vos, ni darte un beso. ¿Quién te dijo que yo estoy acá por eso? Yo no te estoy provocando, no quiero, no trago. Yo no te estoy provocando, yo sola lo pago. Si te pensabas que se gana por cansancio, te siento, baby, pero estás equivocado. Dije que no te lo repito fuerte y claro, no estoy cansada, que estás pesado. Y me mirás con esa cara de galán y pensás que mi corazón vas a robar. Pero hoy vine con mis chicas a romper la pista. Pero hoy vine con mis chicas a romper la pista. ¡Buenos! ¡Qué linda la letra! Muy bien la letra. Vine con mis chicas a romper la pista, ya está. No me importa nada, muy bien. Marcando ahí la personalidad, Yami, me encantó. Nos encantaría que vuelvas a cantar más. Ahora es el momento no tan grato. No sé si pensaste ya y tenés en su lugar favorito. ¿Ustedes lo tienen en su casa? Nos pueden contar, ¿eh? Arroba Canal Nuevo Oficial. Voy a correr esto que me molesta. Espectacular. Manden, por favor, música de tensión, nuestros amigos DJs. Que si vinieron padre e hijo, ¿cómo la rompen los DJs, eh? Muy bien. Sabés que tenemos por un lado cantantes, por el otro bailarines. Tenemos a Kiko que sueña y está haciendo la peregrinación. En un poco más se va hasta Luján para que lo elijan, Kiko. Tenemos las modelos. Ok. Tenemos el mago, no sé si lo dijiste. El mago, tal cual. El conductor. Bien. ¿Quién venés? Lo tiene. Bueno, yo soy cantante, entonces aprecio mucho cuando me gustaba una voz, cuando noto que alguien, va, no sé, no los conozco, pero cuando no toque alguien. Ya sé quién va a elegir, me parece. A ver. Como cuando veo Fuerza Estudio, Candela. Fuertes aplausos para Candela. Que venga Candela. Influencer destacada. Vamos a hacer la foto. Arroba Canal Nuevo Oficial. Mientras llega la caricatura de Arroba Caricaturas JM. Este es un regalo, Yami. Ahí está. Estamos con la caricatura. La tenemos. Dale. Tres, dos, uno. Dale. Fuertes aplausos para Candela. Devuelva el beat, por favor, Candela. ¡Ay, me encanta! Te gusta, te gusta. Mostralo. Qué grande caricatura JM. La rompe. Yami, te seguimos en las redes sociales y a pleno con nuevas canciones y seguimos con covers. Dale, sí, re. Siempre. Siempre. Arroba Yami Safdie, ahí en las redes sociales, una genia. Amigos, gracias en serio por acompañarnos, por darle una oportunidad a darle like en la tarde del 9 a todo Canal 9. En serio, felices de ser reta de 2019 juntos. Y a ustedes que están del otro lado haciéndonos el aguante desde el día 1, vengan todos al centro a despedir el año. Che, fuerte ese aplauso y felicidades para todos estos talentos en serio que la rompen. Para todas las bailarinas que siempre están acá, al pie del cañón, dejándolo todo en cada fin de semana. Gracias Diego, Tony, Diego, Santi, Esteban, a Mariana Odoño, a Leti, a todos los chicos productores. A toda la gente detrás de cámara que nos ha enseñado y hemos aprendido mucho durante este año y queremos seguir aprendiendo para lo que va a ser el 2020. Y gracias por darnos siempre una oportunidad a Canal 9. Esperamos tener un 2020 muchísimo mejor. Gracias a todos los influencers que vienen a darle like cada fin de semana. Tenemos una canción DJ para reventarla ahí bien arriba. Ramiro Pérez Ponte. 3, 2, 1, mandale mecha. Buen 2020 para todos. Nos vemos en el próximo año. He nacido en la zonilla.